Mirable, ahí está. Sí, 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 como la burla, hija de puta. La misma, igual vestida, sucia. Acá está la columna de esta fanada, mirá. Ahora vas a ver, ahora vas a ver, ahora te vas a cagar, entre comillas, de risa. Ahora vas a ver. Pero está peinada igual, qué gorda, hija de puta. No, de tu local vinieron acá. Ahí va. Mirá, la está desenchufando. Ahí la pasa, mirá, ahí la pasa adelante, ve. Está en el, están con unos segundos de delay. La misma remera. Sucio. Mirá la guacha, mirá. Ella, mirá. Mirá, vamos, mira el pasillo para ver si la ve a alguien. Mirá.